Aquí tenéis un té al limón, perfectamente impulsionado, con la cápsula tipo Nespresso. Como veis, pues sale perfecto con limón, lo podemos hacer corto o lo podemos hacer más largo. Esto como queráis, ¿no? Esta sería con la cápsula tipo Nespresso, donde hay más de 50 bebidas diferentes. Aparte de lo que es el café, hay diferentes calidades de café. Aquí tenéis, por ejemplo, frutos del bosque, hechos con la monodosis. Aquí tenemos un Espresso perfecto, hecho con el sistema E-Mio. Aquí tenéis un cappuccino perfecto, hecho también con el mismo equipo. Lo que os quiero decir con esto es que tenemos todas las cápsulas que hay en el mercado, alrededor de 12 tipos. Y ahí donde hay una máquina podemos suministrar productos que nadie tiene y con una calidad excelente de Italia. Y bebidas nuevas que no existen en el mercado, que nadie tiene. A nivel de cafés, tizanas, solubles y tés. Ustedes, un A, 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 un A. Gracias.